Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al segundo episodio del libro ¿Cómo piensan los ricos? De hecho, clave sin preceder a sobre riqueza y felicidad ¿Vale? De Morgan Huxell En el capítulo anterior hablábamos de... En el capítulo anterior hablábamos de Nadie está loco Y en esta ocasión vamos a hablar de suerte y riesgo ¿Vale? El autor en este capítulo, en esta ocasión, habla de un punto de vista Bueno, de cómo la suerte y el riesgo influyen de una manera similar ¿Vale? En el éxito de fracaso de la gente, ¿no? Y pone como un ejemplo muy claro de Bill Gates Y habla de las probabilidades que hubo Desde que tantos millones de personas que había en Estados Unidos Tantos millones de personas que había en... De la edad de Bill Gates Y de los institutos que había Y de que ese instituto en el que Bill Gates estaba Compraba una computadora ¿Vale? De la suerte que... De cómo he hecho todo eso para que Bill Gates construya Microsoft Y cómo habla de... De hecho, menciona que Bill Gates habló en una entrevista Que está en el stream, me parece Habla de cómo... Si en ese instituto no hubiera habido una computadora Él no hubiera fundado Microsoft Y sí tiene mucho sentido, ¿no? También habla de cómo... Pau Allen también fue un cofundador de Microsoft Y habla de un compañero suyo que al final no llegó Porque murió en un accidente de montaña Y lo pone como ejemplo, como contraparte del riesgo, ¿no? Que tiene la misma fuerza en el sentido contrario que la suerte Habla de que la vida al final está influida por muchos factores, ¿no? Y que desde fuera es muy fácil juzgar El éxito o el fracaso de la gente Pero realmente hay muchos matices que marcan eso al final, ¿no? Y terminando ya el capítulo del autor Habla de que al final nada es tan bueno y nada es tan malo Refiriéndose a la suerte y al riesgo, ¿no? Y que habla del peligro que tiene fijarse en el éxito de una persona en concreto Por lo que mencionamos antes, ¿no? Por lo que el autor menciona durante el libro Que al final la vida está influida por muchos factores Y que al final a una persona influye en unos factores determinados Y a otra persona influye en otros Entonces lo que hay que fijarse Al final es en conjunto de cosas generales, de tendencias Hay que fijarse al final en patrones generales Que son los que van a determinar Lo que determina la mayor parte del éxito, ¿no? El fracaso de alguien No de una persona en concreto Sino de cosas generales que hace la gente que tiene éxito ¿Vale? Y por último Al autor habla de que Se debe tratar de construir la vida financiera Procurando que cuando tengas un fracaso Pueda volver a recuperarte otra vez ¿Vale? Entonces esto ha sido todo por este vídeo Quizá un poquito corto Pero pues En el siguiente vídeo hablaremos del tercer capítulo En el siguiente vídeo hablaremos del tercer capítulo Que es no tener nunca suficiente Me parece un capítulo importante Y que está muy relacionado con el dinero ¿Vale? De los riesgos También que toma la gente Que ya tiene mucho dinero Que al final eso puede hacer como Como puedes caer nuevamente Bueno Esto ha sido todo por hoy Yo me despido hasta el siguiente vídeo Y nos vemos Y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!